Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. El profesor Ricardo Giratare, que dicen consultores, este es un proyecto que hemos diseñado para ustedes, para poder tener diálogos con expertos que merecen nuestro reconocimiento y que siempre tienen algo que aportar a nuestras redes y a nuestro propósito de difundir contenidos en español de alto interés y de alta pertinencia. En este sentido, entonces, el día de hoy, pues tenemos un invitado muy especial, invitados muy especiales, invitados de honor, y el tema que se va a tratar en este diálogo con expertos es de liberar el potencial de los colaboradores. Me da muchísimo gusto poderles presentar a ustedes a Marcial Quintanar. Marcial Quintanar, él es contador público, auditor por la Escuela Bancaria y Comercial y licenciado en filosofía por el Instituto de Filosofía de los Misioneros del Espíritu Santo. Por nueve años, formó parte de la organización Bingo en el área de formación y desarrollo del personal y en 1992 se independiza para dedicarse a la formación y consultoría de empresas. Por más de 30 años, ha buscado unir el conocimiento y la acción para consolidar los esfuerzos de los directivos y la gente por lograr mayor productividad y entornos de trabajo digno. En 2017, deja la consultoría convencida de que no tiene caso seguir gastando tiempo y energía en empachar el modelo tradicional de mando y control. Interesante, de eso vamos a hablar hoy. Y pues está convencido de que para responder a las exigencias expectativas de todas las partes que están interesadas, pues ya no bastan las mejoras a un diseño obsoleto. Se necesita reinventar a las mismas organizaciones. Su pasión es llevar entonces vida al trabajo, compartiendo una filosofía en la que es posible que la mayoría de las personas regresen a casa cansadas, pero contentas por haber realizado un trabajo significativo. Mire qué interesante. Y que les exige poner en juego lo mejor de sí mismos y pues todos poder potenciar nuestras capacidades con otros y alcanzar los significativos para el bien de todos. Por ahí, pues creo que es parte de esta filosofía y de este modelo que queremos que nos platique Marcial Quintanar el día de hoy, liberar el potencial de los colaboradores. Este bienvenido, Marcial Quintanar, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Ricardo. Muchas gracias. Muy bien, muy contento, muy contento y qué bueno que pudimos llegar a este día. Muy, muy, muy agradecido. Y también me da mucho gusto, lo van a ver ahí en el video, presentar a Francisco Villaruelo, iba a decir un viejo amigo, ¿no? Lo conozco desde hace muchos años, él dirigió el Instituto Estejalis Ciense por la Calidad, es un amante de calidad y la transformación de organización. Y pues también conoce, colabora, contribuye con este proyecto de Marcial Quintanar. No les digo el nombre para no ser spoiler, ¿está bien? Pero en este proyecto que están ellos, el día de hoy nos van a estar complementando con estas ideas. Pues bienvenido, Marcial. Pues como todo, nosotros hacemos esto como un reconocimiento a quienes consideramos que están trabajando por nuestro país. Y por eso la primera pregunta que siempre les hacemos o les hago es, ¿quién es Marcial Quintanar? ¿Quién es Marcial Quintanar? Ah, estoy una persona inquieta, soy un buscador. Durante toda mi vida he estado detrás de este sueño, ¿no? De cómo hacer organizaciones altamente productivas, profundamente humanas y socialmente responsables. La formación que recibí en la organización BIMBO, pues fue, me marcó, ¿no? Y desde entonces, desde 92 a la fecha, me dediqué, pues tras esto, ¿no? De aprender junto con las organizaciones, tratando de unir el conocimiento y la práctica para hacer estas organizaciones más sustentables, ¿no? Después de todos estos años, de 92 a 2017, me di cuenta que algo faltaba. Y creo que algo que encontré así como luz fue un libro que se llama Reinventar las Organizaciones, donde me hizo, me estalló la cabeza, me hizo darme cuenta de las cosas que, de lo que es posible lograr, ¿no? Nuevas organizaciones que consideran a las personas realmente como el eje, como el centro y que logran resultados extraordinarios, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues me volví amante de esta búsqueda, ¿no? De ir a todas partes del mundo y conocer cómo funcionan estas nuevas organizaciones. Creo que el mundo del trabajo necesita conocer estos nuevos casos, estas nuevas formas. Venimos de un contexto donde hay muchísimo esfuerzo, muchísimo trabajo, muchísimo desgaste, muchas presiones y como que las personas que trabajamos en las organizaciones merecemos algo mejor. De eso quiero hablarles, ¿no? Estás silenciado. Muy interesante. Sobre todo ver toda esta contribución que hace el ser humano y ya nos platicarás. Entonces, en tu punto de vista, ¿cómo podríamos definir el contexto actual de la relación entre una organización y las personas en este planeta, ¿no? Bueno, creo que estamos de acuerdo en que estamos ya no en una época de cambios, sino en un cambio de era, ¿no? En un cambio radical estamos viendo que lo que funcionaba antes ya no funciona, ¿no? Por todos lados vemos que nuestros sistemas hospitalarios, de pensiones, de educación, de impartición de justicia, de las mismas organizaciones, las empresas en las que hemos trabajado, pues cada vez están más presionadas, cada vez más exigidas en un entorno caótico, ¿no? En un entorno de altísima incertidumbre, de alta complejidad y la relación entre las personas y las organizaciones no está funcionando. Hay mucho desencanto de las organizaciones hacia las personas, ¿no? Y de las personas hacia las organizaciones, ¿no? Es decir, hay algo que no funciona. Creo que ustedes y yo somos testigos de que muy frecuentemente oímos la queja de parte de quienes dirigen de que no encuentran el personal adecuado, que la gente no responde, y no hayan cómo retener, atraer el talento. Y igual, de parte del personal, pues vemos muchas manifestaciones. Creo que la última mayor o macro evidencia, pues es esto de la gran renuncia, ¿no? O sea, las personas se están renunciando a las organizaciones. Entonces, ahí es donde necesitamos detenernos y decir qué está pasando, ¿no? O sea, no se trata de pequeños parches. Tenemos que entender qué es lo que está de fondo, ¿no? Ese es como el contexto que yo me atrevería a señalar, ¿no? Las soluciones, digamos, del pasado, como se dice, no necesariamente son las mejores soluciones para esta era que tú mencionabas. Sí, normalmente venimos de una época en donde aprendimos a organizar y a dirigir organizaciones con un tipo de pensamiento. Este pensamiento lógico, secuencial, racionalista, fragmentador. Y resulta que ahora este pensamiento es insuficiente para dar respuesta a los grandes problemas complejos que se nos presentan, ¿no? Entonces, creo yo que ahí es donde necesitamos hacer como una nueva mirada, una nueva visión, ¿no? Volver a replantearnos, volver a decir, a ver, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de trabajo? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de liderazgo, de organización? ¿Para qué están las organizaciones? Es un hecho que hay un gran movimiento para colocar a las personas al centro, pero cuando vemos esto, pues vemos que hay un amplio trecho entre el dicho y el hecho, ¿no? Es decir, sabemos de la importancia de las personas para cualquier cosa, para cualquier estrategia, para cualquier proyecto, pero la parte más olvidada, más abandonada, son las personas, ¿no? Entonces, ahí es donde necesitamos volver a decir, bueno, ¿cómo está y cómo debe de ser la relación ahora entre las personas y las organizaciones? Muy interesante. Sabemos que tienes un proyecto, y ese proyecto tiene nombre, ¿no? Así es. Entonces, ¿podrías decirnos cómo se llama y cuál es este propósito de este proyecto? Con mucho gusto. Ahora estamos, bueno, estoy yo en diferentes proyectos. Uno de ellos es este, el de Radical. Es un movimiento internacional de personas de diferentes países que estamos abocados a comprender de una manera más profunda la motivación y la naturaleza de cómo actuamos los seres humanos, ¿no? Entonces, a raíz de un profundo, diríamos, análisis, estudio de la motivación y de cómo, cuáles son esas necesidades radicales innatas en el ser humano, es como hemos ido alumbrando este proyecto, ¿no? Le llamamos Radical Purpose. Es decir, lo que estamos diciendo, lo que estamos haciendo, es dar a conocer una, diríamos, una nueva comprensión de la naturaleza y de la motivación humana. Hemos venido usando la fuerza. Es uno de los grandes aportes que queremos hacer, ¿no? Advertir cómo hemos venido usando la fuerza para conseguir que la gente haga cosas, ¿no? Si nos vamos desde, hacemos un recorrido a lo largo de la historia, pues te das cuenta que desde las pirámides de Egipto, ¿no? Hemos aprendido a usar la fuerza para conseguir que se hagan cosas, ¿no? Esto que venimos haciendo y hasta la fecha seguimos haciendo en las organizaciones, pues creemos que ese es justamente el principal veneno, ¿no? Eso es lo que produce la desmotivación, el desencanto, la falta de pertenencia, de creatividad, de innovación en las organizaciones. Por contra, ¿no? Hemos descubierto cómo cuando las personas conectan con sus propias necesidades radicales, sus propias necesidades humanas, cómo se desata un gran poder. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo es divulgar esto, la diferencia que hay entre el poder y la fuerza, ¿no? Creemos que es necesario advertir que, pues, este gran enemigo, ¿no? Creemos que el enemigo común es el uso de la fuerza. Si tú ves nuestros métodos, nuestros sistemas, nuestras políticas, hemos puesto arriba las reglas, los reglamentos, las estructuras y abajo a las personas, ¿no? Todo lo que hacemos en las organizaciones está estructurado, diríamos, como con esta lógica. Cuando uno empieza a entender, sobre todo a partir de los últimos descubrimientos que se han hecho en los últimos años, en materia de neurociencia, cuando tú empiezas a entender la naturaleza humana, la motivación y el comportamiento humano, empiezas a descubrir, caray, estamos anulando lo mejor que tenemos, que es la parte de la motivación que nace de dentro hacia afuera, ¿no? Creo yo que eso es como el principal mensaje que quisiéramos aportar, ¿no? ¿Estás sobre... Sí, sí, sí. Entonces, esto implicaría que aún hay muchas de los programas o de las iniciativas, estrategias que hacen las organizaciones, que hablan sobre cómo involucrar o cómo comprometer a la gente, de tener una mejor relación, podríamos pensar que están fallando y que hay soluciones a eso. Sí, 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 mira. Creo que esta parte es clave, ¿no? Hay muchísimos esfuerzos, muchos movimientos, en donde nos damos cuenta de la importancia de las personas y queremos incorporarlas, queremos que participen. Sabemos que no hay un programa o un sistema que funcione si no tenemos a la gente de nuestro lado, ¿no? O sea, es fundamental para cualquier cosa que queramos, ¿no? Cualquier proyecto, cualquier estrategia de negocio, cualquier proyecto de Lean, de lo que quieras. Entonces, el chiste aquí es entender que cuando usamos la fuerza para que esto funcione, ¿no? Porque eso es como hemos aprendido, o sea, eso lo traemos en la médula. Creemos que la única manera de conseguir cosas es forzar a la gente a que las haga, ¿no? Y este forzar puede ser muy claro y muy directo o muy sutil, ¿no? Pero sigue siendo una presión de fuera hacia adentro para que la gente haga cosas. Cuando nosotros descubrimos esto de decir, a ver, yo como ser humano funciono estupendamente bien cuando yo hago las cosas y están conectadas con mis propias necesidades, con mis propias motivaciones. Correcto. ¿No hay poder mayor? Cuando tú dices, quiero construir una casa, quiero hacer una carne asada con mis amigos, quiero... Cuando tú te propones algo y cuando tú conectas con tus necesidades radicales, pues, te energizas, ¿no? Fluye, hay gran creatividad, hay gran pasión, ¿no? Esto, desgraciadamente, no ocurre en el mundo de los negocios, en el mundo de las organizaciones. En el mundo de las organizaciones, llegamos y siempre hay alguien que nos diga qué hacer, cómo hacer, cuándo hacer, a qué horas hacerlo, ¿no? No sé si soy claro. Sí, no, totalmente. Francisco, debataste la mano. Adelante. Sí, fíjate que es muy interesante esta parte que comenta Marcial en los pequeños ejemplos donde encontramos esa, esa, como ese deseo de hacer las cosas, ese potencial, esa plenitud, es muy extraña encontrarla en la mayoría de las organizaciones, por no decir casi no, no hay. Entonces, el tema aquí es cómo podemos conectar con el fondo de la persona para potenciar y llegar a la plenitud. Es muy extraño esta parte. O sea, necesitamos profundizar para después podernos elevar. ¿Y cómo conectamos eso? El concepto que tenemos en Radical es un camino. No es la única, pero es un camino que nos ayuda a entender a las personas, las personas desde el fondo para saber qué necesitan y a través de eso poder potenciar sus capacidades, dones, etcétera, etcétera. Entonces, es un tema muy como ligar internamente con nuestro más profundo ser para después poder explotar, potenciar esas capacidades que tenemos personalmente. Todos, todos, todos. Muy interesante, muy, muy interesante. Entonces, estos, lo tengo que preguntarte, que ya lo mencionaron y yo no entiendo esto. Hablaste de necesidades radicales. Tú hablas de fondo. Entonces, ¿qué te veo? ¿Cuáles son estas necesidades radicales? Bien, Marciano. Mira, nosotros hemos construido, trabajamos y hemos construido organizaciones que están basadas en una comprensión del ser humano y en una comprensión de la motivación del ser humano de hace como cerca de más de 70 años, ¿no? Cuando Maslow habla de su definición de esta jerarquía de necesidades, estamos hablando hace más de 70 años. Y lo que nosotros creemos es que es necesario actualizar esa comprensión, ¿no? Es necesario volver a entender cómo funcionamos, cómo los seres humanos nos comportamos, cómo están relacionadas nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestro comportamiento con estas necesidades radicales. Cuando hablamos de necesidades radicales, hablamos, a diferencia de Maslow, de una comprensión de las necesidades del ser humano, una comprensión muchísimo más dinámica. Aquí hablamos de que no hay una jerarquía y no hay escalones, sino los seres humanos somos como un dinamismo mucho más complejo, ¿no? Y mucho más dinámico, valga la redundancia, en donde vamos como necesitando básicamente cinco tipos de necesidades, ¿no? Cuando hablamos de necesidades radicales, entendemos que es que están en la raíz de nosotros, ¿no? Es decir, que están en la esencia, es como esas necesidades que son innatas, que son constitutivas del ser humano. Y estas necesidades son esta necesidad que tenemos de encontrar sentido, ¿no? Todo lo que hacemos queremos encontrar un sentido. ¿Para qué estamos haciendo las cosas? Queremos impactar, queremos dejar huella, dejar un legado, queremos formar parte de algo, queremos pertenecer y queremos desplegar nuestros dones y talentos, nuestros recursos, lo que somos. El ser humano es un ser en construcción que se va desarrollando y queremos desarrollar todas esas capacidades. Y, por último, está la necesidad de ser, la necesidad de... No solamente es la parte fisiológica, sino es necesitamos descansar, necesitamos nutrirnos, necesitamos sentirnos vivos, ¿no? Estar vivos en el mundo. Entonces, estas cinco necesidades interactúan. Es muy difícil separar dónde empieza una y dónde empieza la otra. Nosotros ya les vamos a proporcionar una página donde ustedes puedan hacer su propio perfil, ¿no? De cuáles son las necesidades que en este momento más te motivan a ti. Es importantísimo entender esto porque cuando entendemos que cuando nuestro comportamiento está satisfaciendo estas necesidades profundas, funcionamos estupendamente bien, funcionamos maravillosamente bien, ¿no? Y podemos lograr y hacer cosas extraordinarias. Cuando por alguna razón negamos estas necesidades, cuando estas necesidades quedan insatisfechas, se produce un gran disturbio, una gran molestia, una gran frustración, un gran vacío en nosotros. Entonces, de ahí que es muy importante entender como este nuevo marco, ¿no?, de la motivación humana. Ok. Pues a ver, me quedo, me quedo a ver si no me equivoqué. Pero entonces es encontrarle sentido, uno, impactar y dejar huella, dos, pertenecer y ser parte de, tres, desplegar capacidades y talentos, cuatro, y ser, ¿no? Ser, así es. Ser, en el sentido que tú lo mencionas, serían las cinco necesidades radicales, ¿verdad? Exactamente. ¿Qué resultados, entonces, pueden ver reflejados los directores o la alta dirección, ¿no? Lo buscan tener el mayor potencial de la gente si adoptan este modelo o esta filosofía de radical. Sí. A ver, yo creo que en las organizaciones estamos buscando compromiso, pertenencia, adhesión, que la gente ame lo que hace, que la gente colabore, que piense, que inove, que cree, ¿no? Es decir, todos estos, diríamos, como indispensables en la organización actual, ¿no? Creo que no hay una organización que pueda sostenerse si no tiene estos componentes en toda la gente. Todo esto es consecuencia de este respeto a la persona y sus necesidades. Nosotros estamos tratando de innovar en muchas áreas, ¿no? Nos damos cuenta de la importancia de la innovación. Sin embargo, creo que es muy importante como una innovación que está como a la base de todas ellas, que es cómo innovamos la organización. Cómo hacemos para que la organización realmente pueda acoger a la persona en toda su dimensión, ¿no? Y pueda poner, y que las personas puedan poner a trabajar todo su talento, todas sus capacidades. Entonces, ¿qué resultados puedes obtener? Todos los que justamente estás buscando, ¿no? Todo lo que queremos de lealtad, de compromiso, de vigor, de pasión, de que la gente ame lo que hace, esto es resultado natural de esta comprensión de las necesidades humanas y del comportamiento de las personas. Nada más aquí hay un pequeño gran pero. Se necesita un interés genuino en las personas y en sus necesidades. Es decir, de todos con todos, ¿no? Es decir, todos con todos necesitamos un genuino interés por las personas y por las necesidades. Primero necesitamos un gran respeto y una gran comprensión hacia nosotros mismos. Porque a veces la fuerza no solamente viene de fuera hacia adentro. A veces nosotros mismos negamos o nos desconectamos de nosotros mismos y esas necesidades radicales no son satisfechas, no son entendidas, atendidas, respetadas, ¿no? Es decir, lo vemos, por ejemplo, un ejemplo muy rápido, el estrés. Hay muchísimo estrés en las organizaciones y el estrés puede venir de fuera hacia adentro. Pero hay un gran componente que viene de dentro hacia mí mismo, ¿no? ¿Cuántas veces nos negamos a nosotros mismos la nutrición, el descanso, el que necesitamos como seres humanos, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de entender y atender las necesidades profundas que tenemos como seres humanos. Tanto de jefes como de colaboradores, entiendo entonces. Exacto. Exacto. Francisco. Sí. Bueno, aquí es un tema como nos enseñaba Deming, ¿no? Los grandes cambios comienzan por la cabeza, digamos. Y ese es un replanteamiento de una organización. Es modificar y conectar con las personas a través de una modificación de la vida actual de las organizaciones. Entonces, no es un parche, es un tema muy profundo que necesitamos entender primeramente para después navegar por aguas no tan violentas, digamos, y poder obtener dos cosas al final del camino. Una es, digamos, una organización que está más humanizada, pero, por el otro lado, es resultados altamente, este, digamos, tenemos, voy a decir eficientes, probablemente no es la palabra, pero muy, o sea, muy buenos resultados y, por otra parte, la parte humana conectada desde arriba con todas las personas. Correcto. ¿Y si te podrías compartir con nosotros algún caso de éxito? A lo mejor sería muy interesante ejemplificarlo. Sí, sí, con muchísimo gusto, claro que sí. Sí, mira, un caso de éxito que invito al auditorio a que lo busque, a que lo lea, es Burts.org. B-U-U-R-T-Z-O-R-G. Burts.org. Es un grupo de personas en Holanda que salen desencantados de la organización en la que trabajaban, ¿no? Porque se dieron cuenta que esta forma de organización les impedía conectar realmente con lo que ellos querían, ¿no? Ellos decían, me gusta atender a las personas, me gusta sentirme útil haciendo algo por los viejitos en sus casas, ¿no? Me gusta atenderlos. Sin embargo, las normas políticas, estructuras de mi organización son tan rígidas, ¿no? Y son tan deshumanizadas, ¿no? Que me impiden hacer aquello para lo que estamos, ¿no? Estas cuatro personas, cuatro enfermeros, se salen de esta organización y deciden montar una organización por su cuenta para dar este servicio con este deseo, ¿no? De ser realmente útiles a los demás, impactando la vida de las personas, mejorando la calidad de vida de las personas en sus casas. Bueno, estas cuatro personas empiezan a organizarse con esta idea en mente, que el propósito colectivo esté conectado con el propósito íntimo, el propósito o las necesidades que realmente mueven a las personas. Esto da pie a una organización radicalmente diferente. Los cuatro enfermeros empiezan a organizar en un pequeño equipo y empiezan a poner en vida, a poner en práctica este propósito. Entonces, se van organizando, van creando la estructura, las políticas, las normas, de acuerdo a este propósito. Bueno, ahora estamos hablando que es una organización de más de 12.000 personas que trabajan en más de 1.000 equipos autodirigidos, autogestionados, que las personas aman hacer lo que hacen, tienen una velocidad de innovación impresionante, son a través de la intranet, ponen inmediatamente las prácticas que les han funcionado, lo diseminan para toda la organización, se beneficia a toda la organización, no necesitan de supervisores, de jefes, de una gran burocracia, es una organización sumamente esbelta que hace que los equipos sean los principales protagonistas del servicio. Esto, pues ya te imaginarás, o sea, produce una energía, o sea, la energía y la moral de las personas y de los equipos, provoca un crecimiento explosivo de la organización, nada más, pues, de 2006 a la fecha han pasado de 4 a más de 12.000 personas. provoca una velocidad de innovación, una esbeltez de la organización, una reducción de burocracia, una reducción de costos. El Estado holandés está fascinado porque han bajado 40% los gastos que se invierten en seguridad social, por este tipo de organización. Y todo es la conexión de el trabajo concreto que hacemos con las necesidades profundas de los seres humanos. Imagínate que te encuentras en un grupo con personas que son afines a ti, que están apasionados por lo mismo que tú, y pues dan la vida, el corazón, por hacer lo que hacen. Están fascinados con lo que están haciendo. Entonces, les invito mucho a conocer este tipo de casos porque estamos hablando de muchísimos ejemplos concretos. Otro caso que les puedo mencionar muy rápidamente es el de Morningstar, una procesadora de tomates en California que me tocó conocer personalmente. Y es una organización estupenda. Funciona con gente, con migrantes mexicanos que van a la pizca. Es una organización que en temporada alta ocupa cerca de 850 personas. Y es una organización maravillosa. Funciona con dos principios nada más. Y los dos principios son aquí nadie coacciona a nadie. Es decir, no hay uso de la fuerza. No haces las cosas porque yo te presiono y yo te exijo y yo te digo. Nadie coacciona a nadie. Es el primer principio. Y el segundo principio es los compromisos se cumplen. Hacemos acuerdos entre los pares y hay una gran disciplina para cumplir los compromisos. Si tú ves el organigrama de ellos, es una red maravillosa en donde basta con que nos pongamos de acuerdo, tú y yo, para que digamos qué necesito yo de ti y esos acuerdos se cumplen. Y la organización funciona de maravillas. Muy probablemente las pizzas o el puré de tomate que hayan ustedes tomado en su sopa venga de esta planta que es la mayor procesadora del mundo de tomate. Y así podríamos, yo les podría compartir, les puedo dejar al final links para que puedan ustedes buscar muchísimos casos porque esto está sucediendo en América Latina, por ejemplo, estamos trabajando en una organización que se llama Reimagina 2030 en donde estamos dándonos a la tarea de mapear en América Latina este tipo de organizaciones nuevas que están surgiendo con este nuevo paradigma, con este nuevo enfoque, en donde aquí hay un propósito mayor, las personas adquieren o pueden lograr la plenitud en el trabajo y se pueden autogestionar y poner a trabajar todos sus dones y talentos por sí misma sin necesidad de la presión externa. Estás silenciado. ¿Tú consideras que esto aplica para todo tipo de sectores y todo tipo de empresas? Sí. ¿Todo tipo de emprendedores porque pudiera haber esa inquietud? Sí, claro. Sí, definitivamente. O sea, ese es el punto. O sea, cuando comprendes la naturaleza humana y cómo nos comportamos, puedes darte cuenta que esto aplica para todos los seres humanos. Por lo tanto, para todas las organizaciones. En este mapeo que estamos haciendo de organizaciones en América Latina, llevamos más de 600 organizaciones. Entonces, es muy importante ver que no importa el tamaño, no importa el giro, no importa el país, porque a veces tenemos esa idea de que esto funciona solamente en países desarrollados. Para mí es gratamente sorprendente ver cómo América Latina se está convirtiendo en un tal para ofrecer un nuevo enfoque. Creo que los latinos tenemos una sensibilidad especial para las personas, para la conexión con las personas. Entonces, creo que ahí se abren campos maravillosos para nosotros. Pero, por ejemplo, el sector público, el gobierno, ¿cómo ves eso? Porque hay muchos intereses y hay recomendados y hay cosas, ¿no? Sí, claro. O sea, los métodos están puros en el sentido de que ambas partes quieran ser. Sí, claro. No, definitivamente. Hay sectores o hay segmentos que están mucho más, que son mucho más difíciles, mucho más. Pero tenemos casos, aquí sí, un caso europeo en Bélgica donde ministerios de trabajo son capaces de transformarse. O sea, seguro que se puede. Esto aplica para universidades, para iglesias, para organizaciones públicas, para ONGs. Al final de cuentas es todo aquel lugar donde haya personas funciona. Sí, Francisco. Sí. Yo creo que la invitación a este equipo de líderes es como empezar a aprender, a leer, a instruirse, a ver casos de éxito y posteriormente con este gran grupo que a través de Ricardo y los radioescuchas o los de redes es a ver, comencemos no por todos. Es un tema, no por todos, pero sí empezar por las personas que tenemos esa capacidad de voltear a ver, alzar un poquito la vista y decir sí, las cosas pueden ser diferentes. Y yo creo que ese es un elemento clave de este equipo, de estas personas que están conectadas es decir, a ver, mi empresa pudiera estar aquí. El tema de las empresas familiares que son la mayoría en México tienen su complejidad. el tema de muchas, el tema de la jerarquía que tienes en todo el tema militar, todo el tema de la iglesia, bueno, tienen una complejidad aún mayor y bueno, a esa habrá que ir respetando su paso, pero tenemos nosotros las empresas donde estamos trabajando, elaborando o lidereando o comenzando a emprender y ahí es donde volvemos a ver esa es la invitación. Perfecto. ¿Qué recomiendas entonces para las organizaciones que están buscando por ejemplo retener talento porque pues están escutando? A ver, yo creo que aquí primero es esta gran comprensión, este gran entendimiento, ¿no? Trabajamos en organizaciones diseñadas con una concepción mecanicista del ser humano, ¿no? Es decir, el diseño, la estructura organizacional fue diseñada para el siglo XX. Las personas actualmente, sobre todo las nuevas generaciones, tienen una comprensión de sí mismas diferente. Entonces, tenemos que entender que necesitamos adecuar la estructura a las personas de este siglo. Primer punto. Segundo punto, creo que es profundizar en esta comprensión de la naturaleza humana y entender qué hace qué causa que las personas se comporten como se comportan. Es decir, nosotros tenemos, por esta comprensión atrasada, queremos lograr la motivación a través de estímulos, a través de incentivos, a través de lograr de fuera hacia adentro tratar de incidir en el comportamiento de las personas. Yo creo que así como hemos hecho con los clientes, de entender sus necesidades y diseñar la experiencia del cliente, igual tenemos que hacerlo con las personas dentro de la organización. Tenemos que diseñar la experiencia del colaborador. ¿Qué es lo que realmente necesita? Creo que esa es una parte fundamental. Tercero, yo diría dejar de usar la fuerza. Dejar de usar la fuerza. Tenemos el poder de liberar el poder de las personas. Las personas pueden hacer muchísimo por la organización. Entonces, plantea las cosas que quieres que realicen, no en términos de imposición, no en términos de fuerza, de exigencia. Plantealo de manera que ellos puedan encontrar cómo, haciendo este trabajo concreto, responden a sus propias necesidades. Lo que sea, lo que tengamos que hacer. Cualquier proyecto, cualquier iniciativa hecha y planteada desde cómo esto que estamos haciendo y que es de bien común, de beneficio común, cómo esto pone a trabajar lo mejor de ti. Cómo satisfaces tus necesidades a través de esto que estamos haciendo. Entiendo y de entrada puede ser sorprendente y puede decir, no, 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 espérame. Es que cómo y si la gente no quiere lo que la organización quiere, entonces vamos, tenemos que usar la fuerza. ahí es donde yo te digo que vale mucho la pena, incluso les podemos dejar un wiki donde hay muchas prácticas y estructuras que muestran diferentes formas de actuar precisamente para lograr esta conexión entre las necesidades de la persona y los objetivos de la organización. Correcto. Eso me parece muy interesante. entonces empezó a agradecer si quieres nos mandas los links nosotros los subimos a nuestra página de regalos que tenemos sobre todo porque muchas personas nos van a estar viendo después un demand para que puedan tener también acceso a eso. Posteriormente yo sí le pediría a Marcial y a Francisco si nos mandas los links que has mencionado los casos y demás un regalo que ustedes hacen para quienes están viendo ahorita en vivo y después en el video y que puedan estar subidos a nuestra página de regalos y tengan una mayor accesibilidad. Y por último ¿qué consejo le darías a los directores de las organizaciones entonces hoy? Yo creo yo creo que el el más importante es esta parte de replantear ¿qué significan las personas para ti en tu organización? Si tú las sigues viendo como medios para conseguir los fines de la organización las personas no van a no van a funcionar ¿no? Las personas están huyendo de este tipo de trato de este tipo de cultura necesitamos volver a poner a las personas al centro de las organizaciones entender que las personas son la clave de la organización y que por encima de la estructura la estrategia los procedimientos las políticas la marca la tecnología lo que importa y lo que cuenta son las personas es decir necesitamos y yo diría lo primero que necesitamos es yo yo redescubrirme a mí mismo primero como persona yo el trato que le doy a los demás tiene mucho que ver con qué tanto he descubierto el valor la unicidad la maravilla que soy yo como persona entonces me parece que esta parte es fundamental volver y recuperar este interés genuino por las personas las personas somos muy sensibles y distinguimos cuando el otro nos está usando para sus fines y cuando realmente hay un interés por mí cuando yo descubro que hay un interés genuino por mí doy la vida eso es lo que yo podría decir no sé suena a lo mejor suena muy romántico muy filosófico pero créeme que caso tras caso después de ver todos estos ejemplos de transformación en el mundo la clave está ahí la clave está en una comprensión diferente de parte del fundador o del dueño cuando dice ah caray si es cierto este trato que estamos dando a las personas es indigno uno de ellos una empresa que fabrica refacciones en francia dice cuando yo llego a la empresa y veo que hay personas paradas en el almacén esperando que le con un vale en la mano para que le cambien unos guantes y le pregunto oye qué estás haciendo dice pues aquí ya conseguí la autorización de mi supervisor para cambiar estos guantes dice eso me indignó eso me indignó o sea fui averiguo cuánto cuesta la hora máquina de esa operación y me doy cuenta que no sé a lo mejor los guantes valen 25 y estoy perdiendo 200 por por esa burocracia absurda por ese afán de control a la persona a partir de ahí dice fuera vamos a tratar a las personas como personas vamos a liberar a las personas de todos estos procedimientos engorrosos y bueno hace una maravilla hace una transformación de las personas muy interesante también parece interesantísimo todo lo que nos has compartido el día de hoy ya veo que nos pusiste algunos links en el chat los vamos a poner como regalo de ustedes para que las personas que nos vean aunque sean vividos después puedan tener acceso a esta información hay un regalo muy concreto que es un diagnóstico que está ya disponible en línea de parte de radical de este movimiento es un diagnóstico donde tú te metes y lo puedes hacer rápidamente en unos 6 minutos que te ayuda a que tú puedas comprender de ti mismo cuáles son las necesidades radicales tuyas que en este momento de tu vida más te mueven ¿no? más te mueven donde tú puedes ser más eficiente más productivo más donde puedes fluir mejor ¿no? entonces hay muchas cosas que se pueden hacer con esto en algunas organizaciones por ejemplo se hacen en equipos ¿no? y entonces es muy interesante conocer las necesidades radicales de los 5 socios o los 5 directivos porque ahí es donde nos podemos empezar a entender y nos podemos empezar a ayudar mutuamente para dar respuesta un mínimo de trabajo a esas necesidades los puedes poner en el chat el link por favor sería la manera más fácil sí ok perfecto pues ahí están los que están ahorita en vivo en el chat y los demás pues les hacemos llegar al link que nos pone nos propone Marcial que me parece interesante en el correo de seguimiento a los que han participado en el programa del día de hoy y quienes nos están viendo en vídeo pues se los pondremos en nuestra mesa de regalos para que lo puedan también accesar sin ningún problema y o si lo estás viendo en el vídeo pues en la en la descripción del vídeo también te pondremos dicho link para que tengas acceso a él o los regalos que amablemente hoy pues este Tato Marcial y muchas gracias también a Francisco Villarreal que estuvo el día de hoy aquí con nosotros es un tema muy profundo muy interesante que tiene que ver con el rediseño de las organizaciones y de las relaciones personas me parece muy muy padre pues yo quisiera darles las gracias si tuvieras algún mensaje nos encantaría que lo hicieras Marcial y después Francisco venga Francisco sí como no comento un ejemplo muy breve yo estaba en la industria electrónica y teníamos un proyecto muy importante teníamos 55% de GILA la primera y eso que significaba 45 productos se iban de retrabajo comenzamos con un proyecto de entender a las personas sin saber este tipo de cosas y técnicas y entendimos yo me cambié el sombrero la cachucha y le fui preguntando estación por estación oye qué sucede en esta estación entender eso fue la diferencia abismal en tres meses estábamos en 98% de GILA reconocimiento del corporativo reconocimiento del cliente y cuando se fue ese proyecto porque se tenía que terminar en algún momento las personas fíjense este tema no más dejo este tema las personas decían Francisco cómo extrañamos aquel proyecto que nos consideraron como personas no como un número más de producción esa fue una experiencia que se me grabó en el alma nada más esto decir que tenemos un gran poder y es liberar el poder que tienen las personas las personas pueden hacer maravillas por la organización dejémosle que las que la hagan las hemos constreñido usando la fuerza ahora es tiempo de liberar ese poder nada más eso muchas gracias bueno pues muchísimas gracias a ustedes y bueno pues dejo entonces agradecerles que hayan estado el día de hoy aquí en este diálogo con expertos seguramente tenemos más oportunidades de seguir platicando sobre los avances que ustedes van teniendo en el futuro próximo yo de corazón le agradezco a Francisco y también a Marcial que nos hayan hecho el favor de estar aquí con nosotros cumpliendo esta esta visión Gracias por ver el video.